Acaba de salir Odoo 17, es una de las versiones que trae muchísimas novedades, muchos cambios, nuevas aplicaciones, muchas mejoras. Odoo está apostando muy fuerte en esta versión y vamos a empezar instalándola aquí en Windows 10 Pro, pero me imagino que estará compatible con la mayoría de sistemas o versiones de Windows. Así que bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador, nos vamos a odoo.com y en la parte final, bajamos abajo del todo, vamos a ver el enlace donde pone descargar y solamente vamos a fijarnos en la columna de Windows en este caso. Tenemos dos opciones, la versión Community y la versión Enterprise, que esta la pueden descargar tanto los clientes que les dan la licencia o también los partners de Odoo. Es altamente no recomendable que se use Windows para producción, por el mero hecho de que hay cosas que no son compatibles, temas de escalabilidad, de mantenimiento y principalmente por la seguridad de tus datos, pues podrías perder los datos. Entonces por eso se dice que el mejor entorno para correr Odoo como producción es Linux. Ok, entonces vamos a darle aquí a descargar, nos pedirá que rellenemos aquí algunos datos. Aquí tengo el instalador. Es recomendable que tengas un editor de texto por si tenemos que modificar algún detalle como son el puerto de conexión. Esto puede pasar, pues si ya tienes instalado otras versiones antiguas de Odoo en tu PC, entonces habrá que indicarle a cada instancia, a cada servidor, su puerto correspondiente. Por defecto, Odoo utiliza el puerto 8069 para conectarse a través de un navegador. Vamos a abrir el instalador. Ok. Vamos a hacer la instalación básica de Odoo Server y Postgres nada más. Presta atención a estos datos, guárdalos. Este es el puerto de conexión a la base de datos que va a utilizar. Esta es la dirección por defecto, localhost. El usuario, yo le voy a poner Odoo y el password, puedes ponerle el password que tú quieras. Si vas a utilizarlo en serio Odoo, te recomendaría que pongas una contraseña segura nada más. Aquí ya me dice el destino. Automáticamente me lo va a instalar en C, Program Files, Odoo. En caso de que no te aparezca esto, pues simplemente le das a Browse y creas tú la carpeta correspondiente. En C, aquí en Archivos de Programa, le das crear una carpeta, le pones Odoo 17 y listo. Y ahí lo instalas. Bueno, el asistente está completo. Vamos a darle a Next. Start Odoo. Lo marcamos ahí. Finish. Odoo 17 instalado en Windows. Hay unas recomendaciones que te voy a sugerir en cuanto a los navegadores. Odoo, si quieres trabajar súper bien, te recomiendo que utilices Google Chrome, Firefox o el que estoy utilizando ahora Brave. También en Safari funciona muy bien. Mientras se va cargando esto, te quiero mostrar algo. Y escribimos servicios. Vamos a abrir esta ventana para indicarte que aquí tienes los servicios tanto de Postgres como de Odoo. Y bien, ¿y estos servicios para qué sirven? Pues para que tú reinicies Odoo o reinicies Postgres si tienes algún problema en algún momento. O también por si tú lo quieres configurar para que no se inicie de forma automática. Vas a encontrar con la letra P, te vas a posicionar directamente en todos los procesos que inician por P. Se dice que está en ejecución y el tipo de inicio, es decir, cada vez que se encienda tu computadora, tu ordenador, va a ser automático. Si esto lo quieres cambiar, lo puedes modificar o reiniciar. Reinicia el servicio por si hay algún problema, algún cambio. Odoo Server 17. Y lo mismo, lo puedes poner en manual si quieres o si no en automático. Eso ya es a tu elección. Y aquí mismo lo puedes reiniciar al servicio. ¿Esto para qué serviría? Pues imagínate que ahora le cambio el puerto, el número de puerto de Odoo, la contraseña, cualquier cosa. Mientras voy instalando estas aplicaciones de prueba, vamos a ver algo que sí que es importante saberlo. Vamos a abrir un explorador de Windows, nos vamos a Equipo, C, vamos a localizar la carpeta de instalación de Odoo. Este es el directorio principal y aquí vas a encontrar todos los ficheros de configuración. Por ejemplo, si entramos a Server, vas a encontrar el fichero, tanto el log, por si hay algún error lo vas a poder ver aquí, el archivo de logs. Y otro que es importante es el fichero de configuración, que es odoo.conf. Aquí, para finalizar este video, quiero que sepas que tenemos la posibilidad en los navegadores modernos de instalar la aplicación de Odoo dándole aquí. En este icono le damos a instalar y de esa manera tendríamos acceso a tu instancia de Odoo como una aplicación. Y como ves, se ha creado aquí un acceso directo que es mucho más fácil. Te invito a que te suscribas a este canal para nuevos videos y cualquier duda, cualquier inconveniente que hayas tenido durante el proceso de instalación, puedes dejar un mensaje aquí en la zona de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.